8 de la noche. Hoy nos acompaña el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano. Fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998. Fue embajador ante las Naciones Unidas, ministro de Desarrollo Económico en Colombia. En el año 2014 es designado secretario general de UNASUR, cargo que ocupó hasta el 2017. Actualmente forma parte de la coordinación del Grupo de Puebla. Bienvenido, presidente Samper. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Oscar, a ustedes por esta invitación y por volver a estar nuevamente en compañía de este electo sector de televidentes. En marzo se van a realizar elecciones parlamentarias en Colombia y luego en mayo de este mismo año se realizarán las elecciones presidenciales. Todo parece indicar que las fuerzas progresistas, las fuerzas izquierdas, obtendrán una clara victoria. ¿Cuáles son los escenarios electorales? Primero es importante señalar que estas son las segundas elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, que se hacen después de firmar los acuerdos de paz en La Habana. Antes de la firma de los acuerdos, es bueno que la gente tenga en cuenta que las elecciones eran muy difíciles, porque frecuentemente se estigmatizaban y se satanizaban las pretensiones de la izquierda y de los sectores progresistas que buscaban llegar al Congreso o llegar incluso al poder con el argumento de que estaban de alguna manera recombinando formas de lucha con la guerrilla. Eso para decir que los resultados de las elecciones de hace cuatro años, que se van a producir este año, son los resultados en los cuales están resurgiendo las fuerzas progresistas, no porque antes no existieran, sino porque ahora pueden libremente ser su derecho a escoger distintas alternativas sin que en ellos les vaya la vida, ni la satanización, ni la criminalización. A pesar de lo cual es probable que en Colombia también se repita lamentablemente el mismo fenómeno que vimos en Perú y en Chile este año, el fenómeno de la polarización ideológica. Es que termine reducida las elecciones, no a un ejercicio dialéctico de escoger proyectos políticos distintos, como al enfrentamiento entre dos sectores, uno que dispara desde la izquierda, otro que dispara desde la derecha, pues en el sentido figurado de la palabra, la gente termina votando en contra de su amigo y no a favor de su amigo. Contra el enemigo, su amigo y no a favor de su amigo. Espero que en las próximas elecciones en Colombia, tanto en las parlamentarias, cuando se van a escoger los candidatos de los distintos partidos, como la primera y segunda vuelta, si hay segunda vuelta para elegir el presidente, el escenario que vivamos sea un escenario de libre controversia democrática y no un escenario de polarización exacerbado por la red. ¿Qué posibilidades reales hay de que se produzcan hechos de violencia precisamente para polarizar ideológicamente esta contienda electoral? Bueno, ya se están dando, ¿no? Es decir, que hay un claro interés de los sectores de derecha de Colombia de crear y de fortalecer escenarios de guerra. A nadie es un misterio que existe una profunda división en los sectores de los sectores de derecha que llevan desde los tradicionales conservadores hasta los sectores más fascistas que están en la derecha colombiana. Ha habido un deseo de volver a la guerra, de fortalecer la lucha armada, de imponer escenarios de carácter militar contra los que creo yo que somos mayoría que estamos en favor de continuar los acuerdos de paz que se hicieron en La Habana. Las propias negociaciones con el ELN de alguna manera son el espacio que nos hace falta para acabar en el proceso de una salida pacífica y democrática al enfrentamiento armado. Pero va a haber sin duda provocación, las está viendo ya el caso como Arauca, el gobierno en lugar de dar la respuesta que estaba prevista en los acuerdos de La Habana que era fortalecer la presencia social del Estado, llevar el Estado con carreteras, con salud, con educación, con sustitución social de los cultivos ilícitos. Lo que ha hecho es reforzar la presencia militar en unas cuatro o cinco áreas críticas del país en las cuales está Arauca y el Catatumbo en la frontera con Venezuela, el Tumaco en la frontera con Ecuador, el Chocó en la frontera con Panamá y el Magdalena Medio que está en el corazón del país. Esas zonas en las cuales a mi juicio se está produciendo una especie de metástasis de un poquito armado que estamos tratando de resolver por la vida de los acuerdos de paz. Además, el gobierno los ha aprovechado para crear una psicosis y una situación de guerra que seguramente tratará de utilizar electoralmente para decirle a los potenciales votantes en las elecciones que vienen que la alternativa es el orden, la presencia militar, el Estado fuerte, en fin, todo lo que fue la receta uribista durante muchos años. Yo espero que esas pretensiones vayan a chocar contra el muro de la mayoría de los colombianos que queremos, que sea con opciones de centro-izquierda o con opciones de izquierda, que queremos que continúen los acuerdos de paz, que continúen las áreas políticas, y que de alguna manera se descanse en diálogos con el ELN que lleva tres años y medio en La Habana esperando a que este gobierno se sienta a conversar con ellos sobre una salida pacífica. En este escenario, ¿cuál es la estrategia de las fuerzas progresistas, la estrategia electoral de las fuerzas progresistas para evitar contener el objetivo de repolarización extremista que puede estar impulsando la derecha y la ultraderecha colombiana? ¿Cuál es la estrategia para despolarizar, para evitar que la derecha coloque la contienda electoral en un terreno de antagonismos radicales, extremistas? Oscar, pues, de alguna manera, también hay que decir que por primera vez en Colombia se está ensayando la figura de las coaliciones multipartidistas y teníamos unas formas de elección muy caudillistas. Bueno, en América Latina en general, en Colombia en particular, pues había partidos tradicionales que expulsaban sus candidatos en las convenciones y esos candidatos frecuentemente eran los que accedían al poder. En una circunstancia que a mí no me parece tan grave, pues hoy día hay como 18 o 20 aspirantes candidatos presidenciales. Hay tres grandes coaliciones a través de las cuales esos candidatos, a través de unas consultas internas que conseguirán con las parlamentarias, van a escoger quiénes van a ser sus representantes para hacer la vuelta presidencial. Una de esas coaliciones es una coalición de derecha que esta semana dejó por fuera al uribismo, integrada por partidos que han venido acompañando, partidos de derecha que han venido acompañando al gobierno del presidente Duque en la muy deficiente gestión que ha hecho el gobierno. Hay también una coalición que se podría considerar de centro progresista, en la cual están personas del Partido de los Verdes, algunas personas que eran de militantes, el polo democrático, disidencias liberales, en fin, es como una coalición de centro, lo que fuerzas tradicionales combinadas con nuevas fuerzas, que hay una coalición de izquierda que es la que está liderando Gustavo Petro, también va a escoger su candidato, seguramente será Petro. Lo importante de señalar es que tanto la coalición progresista, de centro progresista, de izquierda, las dos están sintonizadas en dos temas que a mí me parecen fundamentales, aunque son las líneas rojas de las próximas elecciones. Primero, continuar con los acuerdos de paz de La Habana. Cuando decimos continuar con los acuerdos de paz, estamos hablando de cumplirle el resarcimiento a las víctimas, de cumplir con la sustitución social de cultivos que este gobierno paró, terminar con el asesinato de los líderes sociales y los desmovilizados de las FARC, que es hasta pasando de mil personas asesinadas, y sobre todo en varios países hacia el conflicto, que es lo que se propone a los acuerdos de La Habana. Y otra parte, tener un modelo distinto para el manejo de la pandemia. Hago esta pandemia que nos ha costado muchas víctimas mortales en América Latina y en nuestros países, no puede ser que volvamos al mismo modelo que teníamos antes, pueblo neoliberal que demostró que no tenía la capacidad ni de generar crecimiento, ni muchísimo menos de generar mejoras en la distribución de la gente. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos a Compresidente Samper. Este proceso electoral en Colombia y las posibilidades reales de un triunfo de la centroizquierda o de las fuerzas progresistas y de izquierda en Colombia, forma parte de un nuevo oleaje progresista en América Latina. Los resultados electorales en Chile, un eventual triunfo de Lula en Brasil, México. ¿En qué se diferencia o en qué puede diferenciarse esta segunda ola progresista de la primera ola progresista en América Latina? Esa es una pregunta interesante. Es verdad que en la región soplan vientos progresistas. Hay un cambio de ciclo, evidentemente. Así lo demuestran vientos de gobiernos progresistas en México, en Argentina, recientemente en Chile, lo que sucedió en el Perú, la recuperación de la democracia en Bolivia, la elección de Xiomara Castro en Honduras. Probable que también hay un progresista que se elija en Costa Rica. Todos estamos esperando que el presidente Lula regrese a superar ese infierno y ese caos que se está viviendo en Brasil. Y aquí también en Colombia tenemos la esperanza de que se consolide una propuesta progresista. ¿En qué forma sería esa propuesta distinta a la que vivimos en el ciclo del 2004 al 2014, al 2015? Creo que los objetivos que entonces se proponían los gobiernos progresistas hoy día son todavía más necesarios y más apremiantes. Por ejemplo, el tema de la lucha contra la desigualdad. Este invierno conservador de derecha que ha vivido la región en estos últimos años han profundizado la desigualdad. Este mayor empobrecimiento de la región, por supuesto que agudizó con la pandemia, pero no hay que olvidar que entre el 2016 y el 2019 gobiernos conservadores de derecha aumentaron, profundizaron la pobreza y profundizaron las desigualdades. En el 2019, antes de producirse la llegada del COVID, pues los jóvenes estaban protestando en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Argentina, porque estaban realmente preocupados por la situación de confrontación social que se estaba viviendo como consecuencia de las medidas neoliberales adaptadas por estos gobiernos. Pero es claro que necesitamos un manejo distinto de temas viejos, de temas que no se han superado y que el modelo de la pospandemia tiene que ser un modelo distinto al que teníamos diez o hace dos años cuando veíamos la otra ola progresista. Señalo dos simples temas sobre los cuales habría que hacer una revisión. Primero, necesitamos una reforma fiscal que realmente le saque los impuestos a los que tienen más y a los que se involucraron, inclusive con la pandemia, que no siga haciendo recargarse. Una clase media que se está empobreciendo a través de impuestos regresivos, la comunicación del Estado y la comunicación de los programas sociales. Necesitamos una reforma fiscal progresista, agresiva, que grave el patrimonio, que de alguna manera comprometa pagar impuestos a la propiedad y que cambie esta señal equívoca que llevamos de un mayor... Todo el mundo está feliz con que hay un mayor crecimiento, pero también hay un mayor empobrecimiento. El segundo ejemplo que doy es que con la pandemia se nos anticipó la llegada de la inteligencia artificial. Nosotros pensábamos que teníamos 20 o 25 años para comenzar a utilizar procesos de digitalización y ahora con la teleeducación, con el teletrabajo, con la telebancarización, con la telemedicina, nos dimos cuenta de que nos había llegado la revolución de la inteligencia digital, pero con un pequeño gran problema, y es que tenemos una brecha digital muy profunda en la región. El 50% de los latinoamericanos no están conectados a las redes. Entonces, lo que tenemos que ver es que la brecha digital, lo que va a lograr, si no hay una respuesta progresista, es profundizar todavía más las brechas tradicionales de género, de diferencia entre el campo y la ciudad, de empresas sociales, entre sectores laborales, formales e informales. En ese sentido, creo que el progresismo y en Puebla hemos lanzado, en el mes de México lanzamos un modelo solidario para reemplazar el modelo neoliberal. Este modelo solidario de desarrollo tiene cuatro o cinco características, simplemente las enumero. Lo primero es reducir las asimetrías sociales, es un tema estructural. Lo segundo es ver cómo generamos valor, porque no podemos seguir con este modelo extractivista. Lo tercero es hacer una transición ecológica, que es indispensable con este cambio climático, que ya nos está enloqueciendo. Lo cuarto es cambiar la institucionalidad, no nos están funcionando bien las instituciones, a los restos que tenemos. Quinto, que es un motivo de preocupación compartido en todas partes, tenemos que volver a integrarlos. Quisiera tocar algunos temas específicos con relación a esta segunda ola. Se percibe que esta segunda ola progresista es más moderada, que no amenaza al capitalismo, que su modelo económico está concentrado en reformas que apunten a una menor desigualdad. Quiero que profundicemos, a partir de esta segunda ola progresista, en cuál es la propuesta con relación al modelo económico, la relación entre, acerca de esta segunda ola progresista. ¿Qué es lo que plantea, a diferencia de la primera ola, con relación al modelo económico, que no amenaza al capitalismo, la confrontación o las relaciones con Estados Unidos, el rol del Estado, el rol del capital, incluso el rol de los movimientos sociales, que han emergido con mucha fuerza en algunos países de América Latina? Mira, es muy sencillo, Oscar. Yo creo que, como decía Gramsci, las revoluciones se producen cuando los que deben entrar no han logrado entrar, cuando los que deben salir no han querido salir. Y aquí, después de este remesón de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que hay que revisar los roles de los actores tradicionales, tanto en la política como en la economía. Por ejemplo, se necesita volver a un concepto de Estado fuerte, de la producción de bienes sociales. A nosotros no nos puede volver a sorprender una crisis global de la sanitaria, como nos sorprendió totalmente en momentos en que estábamos privatizando los sistemas sanitarios, en que no teníamos investigación, en que habíamos desmontado centros para el manejo de las pandemias, como el Instituto de Salud de UNASUR. Tenía una gran experiencia en el manejo del Ébola, en el manejo del Chikungunya y de otro tipo de epidemias que se vieron en la región. De tal manera que hoy más que nunca, y no por razones ideológicas, sino por razones de pragmatismo político, tenemos que fortalecer la capacidad del Estado en materia de educación, en materia de salud, en materia de conocimientos. Es una realidad que se impone si queremos tener algo que ver con el mundo global. Segundo, el tema del papel del capital, pues no se plantea en términos de capitalismo, comunismo, socialismo o capitalismo. Y de lo que se trata es de que los empresarios tienen que cumplir también con sus responsabilidades sociales. Y la primera y más importante es que tienen que pagar impuestos. Porque está demostrado que en América Latina se va en alrededor de 65 millones de dólares impuestos, que sería lo que necesitaríamos para empezar a salir de la pospandemia. Y repito, lo que hay que hacer es una reforma tributaria que realmente ponga a pagar a los que ya se han acumulado y se han enriquecido los últimos años. Hay una estadística hace pocos días de que el 1% de los pueblos de la riqueza del mundo duplicaron su riqueza mientras se posicionó el 99% restante. Eso no puede suceder. En América Latina los ingresos tributarios representan el 17% del Producto Interno Bruto. Los países como Suecia o Noruega que tienen un socialismo moderno representan el 56%. Entonces tenemos un Estado raquítico tratando de hacernos programas que se escapan a sus posibilidades en materia social. Entonces creo que en ese sentido pues tenemos que darle un papel distinto al Estado, darle un papel a los empresarios. Y usted hablaba de un tema que es muy importante, que es el tema de los movimientos sociales. Nos hemos dedicado durante la época de la pandemia a criminalizar los movimientos sociales y la protesta social. Entonces si hay algo legítimo en una democracia es el derecho de la gente como parte de su libertad de expresión a manifestarse de manera pacífica y práctica para pedir cambios o para exigir modificaciones. Lo que se ha visto en la pandemia es que la democracia se ha venido debilitando no solamente porque hay gobiernos que se han empoderado y están abusando de sus poderes ejecutivos excepcionales, sino porque también se ha debilitado el papel legitimante que puede tener el Estado a través de sus programas sociales en fortalecimiento de la democracia democrática a los ciudadanos. De tal manera que sí, Piquetti dice en su último libro sobre el socialismo, dice que los grandes cambios sociales en el mundo se han producido después de grandes regresiones políticos. Podrían ser la primera y la segunda guerra mundial, la revolución rusa, en fin. Para señalar que después de la pandemia, pues también podríamos intentar hacer unos ajustes y unos cambios sociales. El primero de ellos es que tenemos que descartar el modelo neoliberal, es un modelo hegemónico impuesto desde Washington, el consenso de Washington, tenía mucho más de Washington que de consenso. Tenemos que replantear nuestras relaciones con el mundo, empezando con los Estados Unidos, y la respuesta a la pregunta es cuál debe ser la forma de relacionamiento de la región con los Estados Unidos. Esa forma, si me permite, continúo. Ese relacionamiento tiene que ser una nueva forma de relacionamiento. Yo creo que nosotros debemos hacer un gran esfuerzo para reconstruir los procesos de integración que estaban en modo avión durante, hace los últimos cinco o seis años. Primero, porque los gobiernos conservadores no creían en la integración como tal. Para ellos la integración era hacer tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Y segundo, porque fuimos desmontando, por cuenta de la pandemia, fuimos desmontando todos los mecanismos de integración. La región tiene que tener una especie de OEA sin los Estados Unidos. Tenemos que hacer nuestro propio mecanismo de integración, bien sea la CELAC, que nos reúne a los 34 países, o una UNASUR ampliada, que fue lo que yo traté de hacer como secretario general. Ha sido muy fácil para UNASUR integrar a Centroamérica, el Caribe y México, con una propuesta de dirección que era realmente ambiciosa. Pero necesitamos integrarnos y negociar una nueva relación con los Estados Unidos que no puede consistir en que los Estados Unidos se reservan el derecho de bloquear países o hacer bloqueos humanitarios, como el que tiene sometido hoy día a Venezuela y a Cuba, el desarrollo de su política internacional y que haya unos países que lo avalen o lo legitimen. Tampoco puede ser este sistema de los derechos humanos que maneja la OEA, que deciden, los Estados Unidos deciden qué casos van y qué casos no van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando realmente lo que necesitamos son mecanismos autónomos, de calificación de riesgos, de juzgamiento, de violaciones de derechos humanos, para enderezarlos, y no como una política económica, un compromiso que está de acuerdo con nuestros... ...de respeto al derecho y de función pacífica. ¿Queda claro entonces que esta nueva ola progresista tiene como norte, como objetivo fundamental superar el ciclo neoliberal, sin amenazar el modelo, modelo capitalista, esencialmente? ¿Se trata entonces de un nuevo contrato social, de un nuevo acuerdo? ¿Emerge en esta segunda ola progresista en América Latina? Es un proyecto antineoliberal, básicamente, que busca reducir los niveles de desigualdad en América Latina, fundamentalmente promover un Estado fuerte, promover la integración. ¿Dónde quedan las ideologías? ¿Dónde quedan las ideologías en esta propuesta, en esta nueva ola? Porque hay una dosis de pragmatismo significativo en la propuesta. Por supuesto. Yo diría que lo primero es que llevábamos mucho tiempo hablando en contra del modelo neoliberal y atribuyéndole con razón muchas de nuestras desgracias y nuestros infortunios. Pero no habíamos hecho el ejercicio de construir un modelo alternativo al neoliberal. ¿Cuáles son las diferencias de fondo que pueden existir entre ese modelo neoliberal y lo que nosotros hemos llamado el modelo solidario? La primera es el papel significativo, importante, fundamental, que le atribuimos no solamente a reducir los niveles de pobreza, que eso es algo que se tiene que hacer, sino reducir los niveles internos de desigualdad. Desigualdad entre el campo y la ciudad, brechas de género, es decir, son como grietas muy profundas que existen en la estructura social, las cuales tienen que ser corregidas de una manera deliberada sistemáticamente. No se pueden hacer sino fortaleciendo el Estado y creando unos nuevos roles para los actores políticos. Segundo tema es la construcción de valor. No podemos seguir con este modelo extractivista que vendemos lo que le sacamos a la tierra por debajo, lo que le sacamos a la tierra por encima, bien con las cosechas o con la venta de productos minerales. Tenemos que agregarle valor a lo que tenemos. América Latina tiene 12 millones de pequeños y medianos empresarios que son los que en este momento están liderando la recuperación después de la pandemia. No son las grandes empresas, son los pequeños y medianos empresarios los que están volviendo a poner la máquina productiva a funcionar. Tenemos que agregarle valor a lo que tenemos. Que el argentino pueda no vender su cosecha como en una lotería, sino que pueda procesarla, guardarla, buscar unos mejores precios. Y lo mismo en todos los otros sectores. No podemos seguir con este modelo de maquila para venderle mano de obra en México, en los Estados Unidos, o este modelo extractivista del sur en que simplemente vendemos lo que nos entrega la naturaleza. El tercer factor tiene que ver con la transición ecológica. La región más afectada por el cambio climático va a ser sin lugar a dudas América Latina. Tanto en la zona del Caribe como en la zona andina, en las Pampas. Vamos a ser la región más afectada y tenemos que prepararnos para esa transición que impone defender la Amazonía, impone proteger la biodiversidad, impone el animalismo como una razón de ser, inclusive hasta las prácticas sociales como una forma de ver la vida. Y finalmente, al final de estas propuestas, está el cambio de la política económica. La política económica que tenemos es una política totalmente arbitraria que tiene un modelo como no de Robin Hood, sino de Wood Robin. Es quitarle a los pobres para darle a los ricos. Y necesitamos volver a poner en marcha las políticas redistributivas, los programas de focalización, una tributación que realmente se ajusta, fortalecer financieramente el Estado y no a través de los actos de los patrones del FMI, sino liberando las fuerzas financieras del banco emisor, colocando mayores cupos de crédito, cobrando más impuestos. Y para eso necesitamos una nueva arquitectura financiera. No podemos seguir viviendo con la arquitectura prestada del BID, que ya no lo quitaron, lo tiene un amigo de Trump, como con el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial que nos imponen sus modelos de desarrollo. Aquí hay que crear nuestros propios mecanismos financieros, fortalecer la CAF, crear un fondo andino, un fondo latinoamericano de reservas, hacer acuerdos con PICS para que los organismos de segundo grado nos presten para proyectos de infraestructura. Es decir, es una nueva concepción. No partimos de la base que esto sea izquierda o que sea socialista o no socialista, pero creo que inevitablemente, si uno hace las correcciones que están previstas en el cambio de políticas públicas, que supone el modelo, vamos a terminar en un modelo progresista, si quieres socialista, pero no como un punto de partida, sino como un punto de llegada. Allá está el modelo neoliberal, que es el que ha alimentado de forma generosa todas las reformas que se han hecho en contra del pueblo latinoamericano en los últimos años. Ese tiene su propia ideología, que es la ideología derecha, fascista, que nos llega a Estados Unidos. Y aquí vamos a construir un modelo que, de abajo hacia arriba, nos permita construir un edificio distinto. Ahora, eso exige un nuevo acuerdo social, un nuevo contrato social. En América Latina, las élites, las élites sociales y económicas, han sido históricamente muy conservadoras, muy insensibles, muy reaccionarias. Esa propuesta que usted menciona requiere de un acuerdo, asesión de un acuerdo parcial con las élites. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo convocar? Bueno, hablábamos al comienzo de este interesante programa de que se vive una... Hay vientos progresistas en la región. El péndulo, como decía el presidente Mujica de Uruguay, el péndulo del fachismo está bajando, se va a volver a encontrar con las propuestas progresistas. Aquí tenemos experiencias que nos indican que cuando gobernó el modelo neoliberal a finales de los años 90 y comienzos de este siglo y entre el 2015 y el 2019, que es la época del invierno conservador, fachista, durante esas épocas el crecimiento fue la mitad de lo que fue en los otros años y quedamos con 110 millones de pobres más. Pero también tenemos la experiencia exitosa de lo que fueron los gobiernos mayoritariamente progresistas del 2004 al 2014, en los cuales estuvo Lula, estuvo Correa, estuvo Kirchner, estuvo Chávez, estuvo La Bachelet, en los cuales se vio claramente un crecimiento, demostró que no era incompatible el crecimiento con el bienestar social. Es lo que han predicado autores que no son marxistas, como Amartya Sen, como Piketty, como la Mazzucato, como Stiglitz, es decir, hay toda una escuela académica de otras personas que están acompañando este modelo, que es un modelo que realmente le va a permitir a la región, en esta época de gobiernos progresistas, hacer ese gran contrato social, que a mi juicio es un gran acuerdo para una convergencia hacia la integración. Tenemos 10 mecanismos de integración subregional, tenemos que ponerlos a remar para el mismo lado, y a mirar hacia el mismo horizonte. Y ese acuerdo-convergencia es fundamental como epílogo de estas reflexiones. Oscar. Quiero desarrollar, en el próximo bloque, quiero desarrollar el tema del Grupo de Puebla y la integración latinoamericana. Vamos a esperar que culmine la pausa comercial y ya venimos. ¿Qué es lo que ha impedido que hayan sido procesos exitosos? ¿Qué es lo que favorece ahora los procesos de integración? Ay, depende. Todo el mundo está de acuerdo en la integración y todo el mundo la pide. Lo que pasa es que en lo que no estamos de acuerdo es en qué entiende cada quien por la integración. Porque para los sectores de derecha, que son generalmente afines a las prioridades de la política exterior de Estados Unidos, la integración son acuerdos de libre comercio. Es decir, usted al liberar, bajamos los aranceles, yo le protejo sus inversiones, le protejo su propiedad intelectual, usted me puede vender lo que quiera, yo le puedo vender lo que quiera. Y con esos acuerdos de libre comercio, que son un poco parecidos al negocio que le propuso un cerdo, le propuso una gallina a un cerdo para poner una venta de huevos con tocino. Bueno, nosotros somos el tocino de esos acuerdos porque es las prioridades de Estados Unidos convertidas en acuerdos bilaterales, que por nada le interesa que haya integración regional. Pero hay otros que pensamos que la integración es un tema mucho más complejo, que es construir región. Es decir, cómo facilitamos la movilidad dentro de la región, cómo creamos infraestructura que nos ayuda a todos, cómo desarrollamos el conocimiento público que nos ayuda a todos. Ese escenario de la integración como construcción de región y de ciudadanía es el que se ha venido lamentablemente por cuenta de esta propuesta de ProSUR, que es más pro-norte que ProSUR, que se formó y ya se está disolviendo en las elecciones, cuando se estaban eligiendo candidatos progresistas. Repito, ese es el concepto que tenemos que poner a marchar de nuevo y que era el que representaba a UNASUR. UNASUR nunca hubo un debate ideológico. Yo estaba secretario entre los 12 países miembros de decir yo por razones ideológicas me opongo a esta política pública. Digamos de política sí, pero no se ideologizó la integración que fueron los que hicieron los países de derecha. Y nunca se impuso a países que tenían una concepción de derecha y que no sabía, se impuso una política por razones ideológicas, sino simplemente por razones de integración colectiva. Entonces, tenemos que ir a esa integración y se puede llegar por dos caminos. O fortalecemos la CELAC que en este momento representa a los 34 países, la empoderamos como bloque y hacemos una especie de OEA sin los Estados Unidos, con sus propios mecanismos, o fortalecemos, o se reestructura UNASUR y UNASUR de alguna manera se amplía para que puedan entrar todos los países. Cualquiera de los dos esquemas nos lleva al mismo sitio. Y es que establezcamos una posibilidad de convergencia de esos 10 mecanismos subregionales que hay en la región para que miren hacia el mismo lado. El rol del Grupo de Puebla, ¿cuál es? El Grupo de Puebla no es una reunión ni de países, ni de gobiernos, ni de partidos. Ahí estamos reunidos simplemente 50 o 60 ciudadanos progresistas que hemos tenido experiencias progresistas de gobierno, o queremos, aunque quieren tenerlas. Tenemos unos 10 o 12 clientes, unos 10 cancilleres, hay parlamentarios, hay periodistas, y nos reúnen unas ideas que compartimos sobre la necesidad de que haya justicia social, que se privilegie el concepto de la libertad, la soberanía, la democracia, esta región como una región de paz en el mundo, respecto efectivo a los derechos humanos. Sobre esa base, pues estamos trabajando activamente en construir un proyecto progresista, una de cuyas partes es este modelo solidario que lanzamos en México en el mes de diciembre, vamos a convertirlo en proyectos con nacionales. La otra muy interesante, que algún día tendremos tiempo, es la Comisión de la Justicia y la Democracia, que es un brazo de un azul, un brazo del Grupo de Puebla en el cual participan más de 50 magistrados, exmagistrados y juristas, que está dedicado a un tema muy profundo, que es el tema lawfare, que es las guerras jurídicas que están desatando los sectores de derecha contra líderes progresistas como Lula, como Cristina, como Caso Evo Morales o de Rafael Correa, que utilizan la justicia como un mecanismo de intervención política para crear desestabilización en las democracias e inclusive dar golpes de Estado como el de Dilma Rousseff. Ese grupo también nace de Puebla, que es un grupo del cual nos sentimos muy orgullosos, que está cumpliendo una tarea concreta de defender los liderazgos propios. Y además está promoviendo un debate tan necesario, indispensable, de las fuerzas progresistas en América Latina. Una última pregunta, presidente. ¿Qué hacer contra las inevitables embestidas de las derechas más radicales, de las oligarquías más conservadoras en América Latina, que seguramente se van a producir? ¿Cómo neutralizarlas? ¿Cómo contenerlas? ¿Cómo derrotarlas? Hay, sin duda, un avance de unos poderes PAC, con los que se apoya la derecha, como los grupos económicos, grupos nacionales, jueces, que están interesando para este tema de las guerras. Eso hay que contrarrestarlo, fortaleciendo los partidos, mejorando la relación entre los partidos y los movimientos sociales, metiéndole legitimidad a la democracia, en que la democracia no es solamente ir a votar cada cuatro años. La democracia se conquista, como decía alguien, día a día, con obras y políticas sociales. Creo que necesitamos también un acuerdo en los sectores progresistas para defender unas causas que son mucho más defensables desde el punto de vista popular, causas fascistas. Bueno, presidente de Sanper, muchísimas gracias por este análisis situacional. De verdad, creo que es una contribución extraordinaria para ese debate tan necesario. Gracias.